Música Pues seguimos aquí en el programa Noches de Desmadre Y pues miren nada más que preciosidad es la que se ve aquí en estas tomas Por ejemplo, vemos esta casa antigüísima Ya muy destruida Este, el huracán acabó con techo, con todo el despapalle Y pues este hermoso río que es el que desemboca también al mar Unas dos, tres cuadras allá adelante Así es que, hermoso, hermoso, La Habana, Cuba Mucho, muy hermosa Este, esta estructura en lo particular ahí me gusta muchísimo Debe de tener muchísimos, muchísimos años Mucho más allá de la revolución todavía Y este río espectacular será porque yo soy fanático del agua, de estas tomas Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a José Ramos Mi vecino allá en Los Ángeles, California Y a toda la gente bonita de Los Ángeles también Bien, pues vamos a continuar nosotros con el tour Y estamos aquí en su programa Noches de Desmadre Quiero mandar un saludo muy afectuoso para toda la gente de La Ribera Jalisco A todos mis paisanos Desde aquí de La Habana, Cuba Su amigo y seguidor Carlos Méndez Les envía un saludo No olvido yo mi pueblo que me dio nacer Muchísimas gracias Nos vemos ahorita al ratito Aquí en su cámara viajera Ya regresamos No se nos vaya En un momentito Estamos con ustedes Gracias Un momentito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!